¡Hola amigas! ¿Cómo estáis queridas? Hemos venido a quitarle el puesto a todos los bailarines de España ¡Vamos! ¡Vamos! No solo las mejores gamers de España, sino las mejores... ¡Bailadoras! ¡Bailadoras! Hoy venimos a un programa de... ¿Tremendo éxito? De tremendo éxito Nos habéis comprado Through the Play El Just Dance ¿Qué quieren decir, eh? Justo baila Hasta aquí Y luego después... Quieren... Quieren cerrarnos las aulas, Andrea ¡Eso es! Tenemos una presentadora en el día de hoy ¿Presentadora? ¡Presentadora! ¡Vamos! ¡Pisame! ¡Réjita! ¡Por encima! ¡Vamos! Y Julia Compton como presentadora de este juego Y Starring Jassy, que es mi nombre Jassy y Compton Mira que vamos a jugar al Just Dance Y estas son las reglas Vamos a hacer como unas 5 rondas En las que vamos a competir Inés Hernández y la Andrea, o sea Compton Quien vaya ganando va a elegir la siguiente canción dentro de las posibilidades Es que va a darla Julia Y quien pierda al final del todo Julia elige una canción de la vergüenza Punto La niña necesita esto Métete en la playlist Estoy nerviosa, Andrea Y decides cuál es nuestra primera canción ¡A pasárselo divertido! Vale, el Final Countdown The Final Countdown Venga, aquí estamos a mí ¡Vamos! Vamos de estiramientos ¡Vamos! La gente, la voy a cantar, eh Por si acaso no veo unos pedales del baile Esto tiene ¡Vamos! 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 Soy un buen machorri Ahí va, ahí va, que inspiros Vamos, que estás fuerte, eh Joder, el poder, eh Vamos Díselo Y ruye Empieza a deporte Ahí va, ahí va ¿Cómo son las marcas, tío? Y él no Y salto Y salto Ay va, que es que me lio, eh Ay va, ay va Perdón, perdón Ahí era otra, eh, esta no era Hostia Vamos, que tú puedes Vamos El brusadito La cucarachilla, Andrea Vamos, bien fuerte, vámonos ¡Vamos, muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Pero a cámara lenta, eh! ¡Mirad, mira! ¡No! ¡Vámonos, el poder! ¡Fuera el COVID de nuestras vidas! ¡Vamos! ¡Qué río, Pupi! ¡Qué río! ¡Joder, qué río te copian esto! ¡Guau! ¡Oh, qué subido el privo! ¡Sentiembre, vámonos! ¡Combatiendo! ¡Ele, K6! ¡Qué bonita! ¡Porno! ¡Vamos! ¡El poder de la mente! ¡Pues bien! ¡Hala, ese girl! ¡Pil espero! ¡Pil espero! ¡Pil espero! ¡Let's get it! ¡Ay, no, no me jodas! Y ya va otra cosa, ¿eh? ¡Oja! ¡Vamos! ¡Ay, va! ¡No se ve! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, ahora, tú, eh! ¡Inés, corre, que es tuyo! ¿Pero tendrá valor la máquina? No, es que la ha puesto perfecto. ¡A chuparla a la plaza! ¡Joder! ¡Qué margada, eh! ¡Vámonos! ¡A divertirse! ¡Esos ancianos de Benidorm! ¡Nos conden! Estoy flipando, eh. ¡Estoy guion! ¡Eh, contón! ¡Vamos, se dijo canción! ¡Ponme un José Merce! ¡Quiero a la digaga! ¡Veo mi futuro en el baile! Un poquito de agua, chicos. No quiero ser intrusista, pero que se preparen las academias, eh. ¡Me estoy atascando! ¡Guau! ¡Ya empieza! ¡Joder! Siempre es que nos toca lo peor a los bailarines de atrás, tío. ¡Mónica, lo siento! ¡Yo quería por esto! Lo que parezco Melody con el baile del gorila. ¡Vamos, esta es la buena, eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué difícil! Debía ser un polaco después de esto Madre mía que parezco Raúl con el tumbao Imagínate cantar y hacer esto a la vez Código ¡Ale me dao por esto! ¡Ale me dao por esto! ¡Ale me dao por esto! Estoy así, natando hoy No seas como un gambo ¡No seas como un drague! Joje André, yo quería hacer mi propio videoclip ¡Oh! Me han tajo la cara como, no La Vigia es Queen Menos mal que me da un poco de trebuas Que se parecerá este paso que acabo de hacer que me... Es que es algo que parece bien, se ve bien los pies Menos mal, cuanta dura en tu camino, hermano La Vigia es Queen La Vigia es Queen Reign on Me No me imaginaba yo que sus canciones sean tan largas ¡Cállate! ¡Venga, dole a Rasputin! ¡Vamos! Bueno, me encanta, bole y entre le queremos aquí un beso a ver por donde la historia estoy pegando una sudada que clima ¡Polva mis muertos! y yo con la regla he 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 al cañon que buena esa a ver como la conoce me he flipado me he tocado triste soy ni la amiga que sabe bailar ni siquiera ¡Muy parecido! Señor Romano, ¿puede parar? ¡Ja ja! ¡Así lo dice un Romano! ¡Inés va abajo! ¡Inés va abajo! ¡No! ¡Imposible! ¡Guau! ¡Guau! ¡Amen! ¡Esto es tres personas! ¡Eh! 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 ¡No es que eso sigue! ¡Eh! 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 Las personas que sobreviven al Fabio ¿Pero qué dices, señor? ¡Ja ja! ¿Qué ha ganado? ¡Ha ganado el juego y ha ganado España! Tienes nuevo récord. Me está sudando el pecho Nos cogemos las dos de en medio. Sí, sí. y sabemos cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flipo! A chuparla a la plaza ¿Puede alguien explicarme, yo habiéndome dejado la piel en este baile, en sus movimientos? Andrea, yo creo que he nacido para esto y estoy perdiendo todas A Dios gracias que se ha terminado esto, tía O sea, no podía ni medio decibelio más Es un ocio saludable, pero yo he descubierto que mis habilidades psicomotrices están un poco justitas Y tenemos que desde aquí mandar un beso a toda la gente que baila Mira quién baila O sea, un beso no, un abrazo con todo nuestro edificio Evidentemente, creo que Inés ha perdido, pues porque se inventaba los movimientos Completamente Tú tenías que hacer así y tú estabas haciendo así Diríamos que tengo mala técnica Pero es que tú siempre has sido de no seguir las reglas ¿A que ha molado mi freestyle? Hombre, que se ha molado Y en técnica, Andrés le lleva un 10 sobre 10 Diferentes pero igual es una sola realidad Diferentes pero igual es una sola realidad Nos hemos pasado a lo mejor un poquito con la técnica, estamos insultando a la profesión No pasa nada Dejadnos en comentarios si queréis otro Just Dance Con qué canciones, las elegís vosotros y vosotras Y si queréis cualquier otro juego también os lo podéis dejar en comentarios Esperemos que lo hayáis pasado bien viendo este vídeo Y que como siempre nos vemos en el próximo vídeo y os mandamos un besazo enorme ¡Muaah!